Oye, bravo! Oye, bravo! Ay, ay, ay Ay, ay Ay Ay, ay Ay, ay Ya toda la piena sabe La fatiga mía ya estaba abierta La fatiga mía La fatiga mía ya estaba abierta La fatiga mía Hola, bravo, buenos tocadores, España, Martano de Santiago La fatiga mía Te iba a dar un encargo a ti Te iba a dar un encargo a ti Que cojo La treza de tu pelo negro Me amarré en la mano Y antes iba a morirme Te iba a dar un encargo a ti 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 Rebo, orca, el bissangre